¿Dónde ha quitado una hermosa Tirola? ¡Ay, calma! ¡Vamos! Dijo que mi Juan Aurel está el campeón ¡Vamos! Ya te ganamos, no pasa nada Ahora le toca el yaza que es un cabón Yo te aliento con mi alma Yo te dejo el corazón Voy contigo en las malas Tú eres mi única pasión Me lo dijo una gitana Yo no le quise creer Voy contigo en todas partes Yo siempre te alejaré Una gitana hermosa tiró la cara Dijo que mi Juan Aurel está el campeón ¡Vamos! Ya te ganamos, no pasa nada Ahora le toca el yaza que es un cabón Yo te aliento con mi alma Yo te dejo el corazón Voy contigo en las malas Tú eres mi única pasión Me lo dijo una gitana Yo no le quise creer Voy contigo en todas partes Yo siempre te alejaré Una gitana hermosa tiró la cara ¡Vamos! 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 ¡Vamos!